En el episodio anterior Mariana y yo le dijimos todo y... ¿Tú creíste que eso le iba a ayudar a él? ¿Que hablaran ustedes dos con él? Obviamente no, se siente muy mal No, bueno, así son las cosas pues, así es la vida Yo quiero mucho a Mariana ¿Hay algún problema que Mariana y yo tengamos algo? Creo que nos vamos a casar Creo que nos vamos a casar Creo que nos vamos a casar ¿Tú me estás leyendo el whatsapp? ¿Que me estás leyendo las conversaciones, Vale? Vine a decirte algo, pero creo que mejor no No sabía que esto iba a ser tan fuerte Espero que seas muy feliz con él Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está ¡Hola güey! ¡Hola güey! Solo sé tú mismo, muy aventurero ¡Yo lo aventuras! ¡No, no, no, no! ¡Yo lo aventuras! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí, Pando? Bueno, es que Mariana me dijo que hablara contigo para que esto no pase a mayores Y me dijo que también te sentíes mal, entonces quiero venir a solucionar todo Yo no tengo nada que hablar contigo, ya todo me quedó bastante claro Sí, pero... o sea, tenemos que hablar para solucionar esto y nosotros somos amigos Yo también pensaba eso, pero un amigo no le haría eso a otro Ese tipo de cosas no se hacen, pero yo lo sé, no hice nada malo, solamente... Pero tienes que entender que las cosas pasan así Mira, Pando, solo puedo decirte algo, hay millones de peces en el mar ¿Por qué tuviste que elegir a mi pez? Vete, Panda, vete Pero... Bueno, está bien Bye Nunca imaginé que Panda me fuera a hacer esta cosa a mí, que soy su amigo Y con Mariana, sobre todo, si él sabe todo lo que siento por Mariana De verdad que no lo puedo creer Bueno, acabo de hablar con Yolo, María Y no está bien, está... está muy triste En serio, está demasiado triste Y me dijo algo así como que... O sea, yo fui a disculparme para ver si reaccionaba y me dijo algo así de unos peces No entiendo... ¿De un pez? ¿De qué? Sí, me dijo algo así como que en el mar hay millones de peces porque tuviste que elegir a mi pez No entiendo a qué se refiere Voy a hablar con mi papá Venga Ya, yo sé que no quieres hablar conmigo, pero necesito decirte algo Todo fue una broma No te molestes Para andar en una real, o sea, nosotros somos mejores amigos, tú lo sabes No entiendo por qué te molesta ¿En serio vas a seguir molesto? Todo era para... para hacerte reír, para hacer bromas como hacemos todo el tiempo aquí, no entiendo por qué Te pones así, yo pensé que a lo mejor ni siquiera ibas a caer en esto Yolo O sea, tú sabes que tú eres muy importante para mí Y bueno, ya que estamos aquí, tal vez esto te contente Quiero que seas mi pez ¿Tú quieres ser mi pez? Bueno Entiendo que no me quieras responder porque estás molesto Entonces te dejo solo para que lo pienses Yo creo que... que ya no tengo más nada que hacer aquí en Yolo Aventuras Creo que es hora de hacer mis maletas y... y buscar otro destino Mariana ¿Qué? Ya quiero acabar con la broma No... ¿Cómo que no? O sea, es que tú no has visto a Yolo como está Sí, yo sé que él está triste pero ya yo hablé con él No, 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 triste no O sea, Mariana, Yolo está a punto de llorar y yo creo que ya... No, no, pero ya yo hablé con él, yo le dije que es una broma Pero él todavía está bravo, o sea, él todavía... Pero, ¿cómo reaccionó cuando le dijiste que era una broma? No, realmente no hizo mucho, simplemente se quedó callado y ya Y... hay que seguir, entonces Sí... Mariana, pero es que ¿por qué estás haciendo así con Yolo? Ya, ya basta, ya sufrió, ya Ya... No, Panda, ya Hay que seguir con la broma y ya Hay que hacerlo No se llame... Güey Yolo Yolo Responde, Yolo, responde ¿Qué? ¿Qué? Yolo Mariana ¿Qué pasó? ¿Dónde está Yolos? ¿Un museo? ¿No viste la historia que subió? No, no he visto nada Sí, revisa tu teléfono, o sea, es muy extraña Me voy de Yolaventuras, aquí no hay lugar para mí No, pero, ¿por qué puso eso? Pues no entiendo No, debe estar en casa de tu mamá o algo así Pregunta, llama, no sé, haz algo No, no creo, ¿cómo se va a ir así? Déjame llamar, a ver ¿Aló, mamá? Sí, 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 escúchame, escúchame Yo, yo no está allí, allí en la casa Ok, ok Dale No está No, pero, o sea, si quieres Llama a Marco, no sé Debe estar ya A ver, ¿cómo les explico? Yo me levanté y estaba ahí en Instagram Y vi unas fotos súper extrañas que subió Yolos Y él no es de subir cosas así Entonces, tengo que averiguar qué está pasando Ok Voy a... Voy a llamar a Mario Sí ¿Aló? ¿Aló? Marco Mira, Yolos está allí, en esa casa Dale, dale, dale ¿Qué dijo? ¿Qué no? Mariana, hay algo que tienes que saber Bueno, o ver ¿Qué cosa? Esto estaba en la cama de Yolos ¿Y qué es esto? No sé, es como una carta o algo así Por eso es que estoy nervioso Y estoy llamando a todos lados Porque me preocupo Me fui con una vieja amiga Yolos Hola ¿Qué pasó? Escuché que estaban grabando Y decidí entrar Que Yolos se fue por culpa de ustedes No, no, no digas esas cosas No, no, nada más era una broma y ya ¿Cómo que una broma, dale? Sí Panda, yo no hablé contigo Ustedes que me dijera si era una broma No, mira todo lo que hicieron ahora No, sí, Mariana tiene razón Además, no era como para que se fuera de la casa Sí O sea, fue muy dramático Me da mucha gravia que Panda esté diciendo eso De que Yolos está haciendo muy dramático O sea, Panda sabía lo que Yolos sentía Y no sé Para mí esto es una traición O sea, yo me preocupo por Yolos porque Uno nunca sabe lo que puede hacer Creo que Yolos me tiene bloqueado No me sale ni siquiera su foto de... ¿Te bloqueó? O sea, no me sale ninguna foto de... ¿Será que la quitó? No, no, llámalo, llámalo Mira, no me bloqueé Obvio, eres su hermano No estoy a bloquear Nada, respondía Ya yo trate en mi casa Llámalo tú, Mariana ¿Aló, Yolos? ¿Aló? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Tienes que venir para la casa Porque todo fue un malentendido O sea, ya me explicaron Y no es lo que parece, Yolos ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue un malentendido? A mí me quedó muy claro todo Ya no hay nada que explicar ¡Que me hagas caso, Vale! ¡Que te vengas para la casa! Te estoy diciendo ¿Dónde estás ahorita? Estoy en... En casa de Ale ¿En casa de Ale? ¿Y qué haces allá? Nando, ¿qué pasó? ¿Por qué tenías eso en altavoz? Pero es que papurri ya Tienes que regresar, no es serio Hace falta acá No, no, ya Ya yo sé que en esa casa No tengo lugar Yo estoy aquí con Ale Y ella me entiende Porque es mi amiga Mi verdadera amiga No, Yola Pero es que tú tienes que volver Porque todo fue una... Adiós, adiós No quiero hablar contigo ¿Cómo? Franco Ay, Dios Diana La solución de todo esto Es que lo llames Y le insistas que vuelva Entonces solo tú puedes convencerlo de eso No, cuando yo no voy a llamar a Yolo Si él está con su ex Es por algo, ¿no? Bueno, yo creo que ya llegó el momento De hablar con Yolo Y decirle toda la verdad Tú eres la única que puede convencerlo de que regrese O sea, en serio Todo el tiempo que una broma con... ¿Por qué tuvieron que estar haciendo esa broma? Bueno, ¿cómo que pa' qué? No, ahora echaron todo a perderlo Tienen que arreglar, yo no sé Panda, tienen que resolver esta situación ¿Cómo vamos a resolver? Tú tienes también que ayudar, ¿no? ¿Pero a dónde te vas? ¿Cómo? ¿Nando se volvió loco o qué? Mariana, por favor Recapacite Ayuda también Tienes que hacer que yo lo vuelva No, pato No voy a hacer nada Si él quiere volver, que vuelva ¿Y te vas a acostar allí ya? Wow ¿Qué pasa? Yo hace mucho no te veía Hola Alemania, gracias amor Por atender la llamada Y recibirme en tu casa En el próximo episodio No llores Mariana, tranquila No pasa nada Es que todo esto fue en mi hijo Si, ha sido todo muy difícil O sea, porque Imagínate eso, Mariana con panda Increíble No, no te preocupes, ya se pasó Y quedó en el olvido, ya no importa Lo que importa es que ya estás acá Y que todo está bien Gracias por invitarme Gracias Yo hace tu camino Tu propio destino Empieza cada día Con mucho optimismo Te preocupes por invitarme Y que todo está bien